Avia ya la televisión está recorriendo parte de Chile, nos vinimos al municipio de Quinteros, aproximadamente a unos 250 kilómetros de la capital de Chile, Santiago. Nosotros vinimos a ver cuál es la realidad de los pescadores acá en este municipio y también estaremos recorriendo otros municipios, dado que una ley aprobada hace aproximadamente un par de años por el gobierno de Chile ha privatizado el mar y los ha dejado a los pescadores sin sus fuentes de sustento, además de la contaminación que han logrado estas empresas en los mares chilenos y en las costas y por supuesto los pobladores de las ciudades costeras son los más afectados. Pero para que nos brinde mayores detalles respecto a este tema, nosotros nos encontramos con Alexis Zamora, él es representante de la Casa Bolívar a quien le vamos a consultar en más detalles respecto a este tema. Muy buenas tardes, Alexis. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esta ley de la pesca aprobada por el gobierno de Michelle Bachelet hace un par de años en la población? Bueno, esa ley se refiere un poco a que se privatiza el mar, es el mar que de todos los chilenos ahora ha sido puesto en manos de los privados y de las siete familias que son las más poderosas acá en Chile, Angelini y todos sus grupos comerciales, donde se parcela el mar y cada empresario tiene su parte, lo que va en desmedro de la pesca artesanal, porque ellos están ocupando buques, factorías para extraer los recursos marinos y no dejan que estos recursos se puedan reproducir afectando a la pesca artesanal, aunque ellos tienen cinco millas, los artesanales tienen cinco millas marinas para poder efectuar su pesca y no se renuevan los recursos. ¿Y la contaminación, cómo ha afectado además a la ciudadanía, a la población, a estas ciudades costeras? Bueno, mira, como te he contado un poco, es el hecho que se está dando una prioridad a la empresa, a la empresa privada, que también tiene que ver mucho con el gobierno chileno, tiene que ver con sus dirigentes, donde una cosa que pasa es que se contamina el agua del mar, por un lado, al vertir estos hidrocarburos, como te contaba, carbón, petróleo, gas, que cae al mar, y lo otro es la contaminación ambiental por el aire, que son las empresas que no están reguladas y están soltando sus vapores contaminantes a este sector tan bonito que es Quintero. Se ha hecho la denuncia correspondiente, ¿ante qué autoridades se debería hacer? ¿Quiénes deberían ver este tema del medio ambiente aquí en el país? Mira, lamentablemente los esfuerzos que se hacen están haciéndose por la ciudadanía de acá de Quintero, ya que las autoridades han mostrado una falta de compromiso político con el sector. Ellos no están apuntando al problema principal, que es la contaminación que están efectuando las empresas, donde debieran cerrar y debieran normarse, utilizando nueva tecnología, invirtiendo más dinero en las empresas para que pongan algunos tipos de filtros que no permitan la contaminación del sector, y eso significa plata y gasto, y eso es lo que no están haciendo. Entonces, la gente, el pueblo de acá de Quintero, es el que está manifestándose y el que está tomando las riendas de este problema y lo está denunciando. ¿Aproximadamente cuántas familias viven en este municipio? ¿Y cuántas viven de la pesca? Mira, acá deben caer unas 20.000 personas donde la principal entrada que tiene el sector de Quintero es uno por un lado la pesca y el otro lado el turismo. Las dos cosas están siendo afectadas por este tipo de contaminación y por toda la prensa mediática que se está haciendo, como esta campaña que se hace por la televisión donde se muestra que todo es malo, ¿no? Y en realidad, claro, lo están dejando mal y donde la gente, las personas ya no están viniendo a Quintero por lo mismo y está produciendo un daño económico para las personas que viven del turismo, así como de la pesca. Ahora, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, al igual que el Ejecutivo, está defendiendo de la soberanía chilena sobre el tema del mar. ¿El gobierno chileno tiene esta soberanía? ¿Le pertenece la soberanía de este mar a los chilenos o al gobierno? ¿A quién le pertenece? Como te contaba, con esta nueva ley de pesca deja de ser el pueblo chileno el que reciba los beneficios de su mar. Ahora, tú no puedes llegar y ir a sacar los productos porque las grandes empresas por una ley donde está demostrado que fueron comprados los políticos por las grandes empresas para que votaran a favor de esta nueva ley que le permite solamente a un grupo de empresarios, a los grandes empresarios chilenos, manejar los recursos naturales y manejarlos sin ningún tipo de tope, ¿no? ¿Cómo se llama? De reglamentación porque no sabemos lo que ellos puedan sacar, lo que están haciendo. Por lo generalmente se pescan grandes cantidades de pescado y lo hacen harina. Entonces, eso va en un recurso que se minimiza y que termina siendo comida de perro, comida de animales. Ahí estaba la información expresada por el señor Alexis Zamora a parte de la Casa Bolívar respecto a esta ley de la pesca que ha sido aprobada y puesta en vigencia en Chile hace aproximadamente dos años donde le quita la soberanía a los pueblos de estos mares para poder sacar sus recursos para beneficio propio y se los llevan al exterior. Nosotros desde el municipio de Quinteros aproximadamente a unos 250 kilómetros de Santiago de Chile nos despedimos hasta otro momento.